¿Querés guardar helado en el freezer y que no te quede como una roca? Mirá este datazo que te tengo. Vas a agarrar el potecito de helado que compraste y lo vas a meter adentro de una bolsa hermética. La vas a cerrar así con aire, sin sacarle el aire a la bolsa y así lo vas a meter en el freezer. Y cuando después lo vayas a sacar para consumir, vas a ver como la textura del helado está igual que como la compraste. Y no tenés que andar rompiendo el helado con un cortafierros. De nada.